¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto tenerlos aquí! Y pues como ustedes lo pidieron y me hablaron mucho acerca de cómo hago las nubes, las nubes que utilizamos en las escenografías para las sesiones de Smash Cake, pues les hemos grabado este tutorial aquí en el estudio para explicarles paso a paso todo lo que necesitan tener para crear unas nubes como estas que están viendo. Van a inflar estos globos como de este tamaño, todo depende de qué forma quieren que tengan sus nubes. Después los van a unir con un poco de esta cinta adhesiva para que no se muevan e ir formando el diseño que hayan ustedes pensado para tener su nube. El siguiente paso es cubrirlos con el papel disú o papel de china. Como se van formando esta capa dura de papel con adhesivo blanco, con resistol blanco, cada capa de papel le vamos poniendo suficiente pegamento de tal manera que va adoptando la forma de los globos. Y si el día de mañana que ustedes tengan su nube colgada se rompen los globos no va a pasar nada porque va a ser una especie de alma como el sistema papel panché que va haciendo una alma fuerte en papel, más o menos así queda. Ya que tenemos la nube un poco seca, varias capas de papel, le ponemos este del crón o relleno de almohada. Depende de la forma y depende del tipo es el acabado que va a tener su nube. Nosotros por ejemplo esta nubecita que están viendo escogimos un del crón muy finito que hace que se vea como borreguito. Pero hay otro que es un poquito más rudo que viene como en capas, que no es lo mismo la guata, la guata también se utiliza para hacer nubes. Y la guata es un material un poco más rígido y la ocupamos para otras cosas. Yo les recomiendo para que queden esponjosas el del crón. Bueno, van a tener mucha paciencia porque seguramente entre tanto pegar el del crón las manitas les van a quedar como de nubecita, pero no pasa nada. Vamos formando la nube y aquí está el resultado. Pueden hacerla tan caprichosa como ustedes deseen, con la forma que quieran. Y para el final lo único que tenemos que hacer es, ya que está totalmente seca, vamos a amarrar de ella por la parte de en medio un hilo nylon. Pues bueno, aquí se ve la nube terminada con el escenario completo y eso es lo que nosotros hacemos para nuestras escenografías para sesiones Smash. Quien no las conozca, nosotros hacemos estas fotos para los bebés cuando cumplen un año y les ponemos un pastel, una decoración, creamos un concepto gráfico y muchos de estos llevan nubes. Entonces es un elemento que nos sirve muchísimo. Pues si quieren saber más de tutoriales y de otras cosas, no dejen de seguirnos, por favor, suscríbanse a las redes sociales que están aquí, que están apareciendo. Y esperamos verlos en el siguiente tutorial. Les mando muchos besos. Chao. Gracias.